¿Pueden interpretar esta canción? Espero que les guste. A ver, dice así. Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Miénteme Necesito quererte Confénseme Miénteme Con un beso Que pareció de amor No sé si No quererte Pulpa No no Voy subir el sonido Subele el monitor Por Dios Miénteme Con un beso No 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 ¿Sabes qué? El culpable El culpable de todos mis problemas